Te suplicamos Señor por todas las familias de los pueblos, tú Señor que ves como les falta el vino, como el mundo está preparado para la guerra y la destrucción, tantas naciones que están en paz por la opresión y la injusticia, te suplicamos Señor adelantar tu hora, demostrarte que tú gobiernas las naciones y salgas prender sobre los pueblos tu sol de justicia. Te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor. Te suplicamos Señor por todos los enfermos, tú Señor que puedes transformar el miedo, la angustia y el dolor en la resurrección y en la vida, te suplicamos Señor de tener compasión de cuantos están en el sufrimiento, de visitar los hospitales, cárceles, el corazón de los hombres. Te lo pedimos Señor. 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 Te lo pedimos Señor.